Nítida estela, alma vuelva, tu esplor un flos. O Madre Pia, Virgo María, cura pro nobis. Jesús salvador, mundi amador, tu esplor un flos. O Jesucristo, el Filí María, ella a mi Dios. Madre Pia, olor egrina, tu esplor un flos. O Madre Pia, Virgo María, cura pro nobis. Almeres enum, condi torneum, tu esplor un flos. O Jesucristo, el Filí María, ella a mi Dios. O Jesucristo, el Filí María, tu esplor un flos. O Madre Pia, Virgo María, cura pro nobis. O Madre Pia, Virgo María, tu esplor un flos. O Madre Pia, Virgo María, ella a mi Dios. O Jesucristo, el Filí María, tu esplor un flos. O Madre Pia, Virgo María, cura pro nobis. O Madre Pia, Virgo María, tu esplor un flos. Gracias.